... Como es costumbre en esta casa y en este programa El Mirador Social... ...vamos a dedicarle ese apartado a la Fundación de la Mujer... ...que bueno pues siempre nos trae invitadas de excepción... ...y sobre todo para seguir luchando... ...porque el fondo de este programa, de esta sección en concreto... ...es esa lucha por la igualdad, ¿no? Que duda cabe si queremos reivindicar algo en nuestro programa... ...de acá de Televisión, es seguir poniendo nuestro granito de arena... ...por la igualdad de oportunidades, derechos y oportunidades... ...entre hombres y mujeres, esa es la base fundamental... ...hemos hablado muchas veces de violencia de género... ...que últimamente pues desgraciadamente vemos que se incrementa... ...el número de mujeres, en definitiva muchas cuestiones... ...y todas relacionadas con el feminismo, el feminismo es el movimiento... ...que nace precisamente para la lucha por la igualdad... ...y que también provoca controversias en la sociedad... ...a todos los niveles y para eso estamos aquí... ...para despejar algunas dudas y sobre todo para poner encima de la mesa... ...las acciones que los movimientos feministas de Cádiz... ...pues están poniendo en marcha como una manifestación... ...una convocatoria que se va a realizar mañana por la noche... ...en el que están todos invitados para reivindicar... ...esa lucha por la igualdad... ...bueno, yo me voy a callar un poquito, voy a dar paso a mis invitadas... ...que seguramente nos van a explicar mejor... ...esa pregunta que lanzamos en este programa, en esta sección... ...¿qué es el feminismo? ...bueno, Patricia, Patricia Amaya Silva, activista, feminista... ...gracias por venir... ...y vienes acompañada por Rocío Padilla Consuegra... ...máster de género, identidad y ciudadanía... ...bueno, especialistas en la materia... ...que yo creo que nos va a servir muchísimo, como digo... ...para despejar esas dudas, ¿no? ...de la terminología, del concepto feminista... ...empezamos por ti... ...vale... ...hante todo, gracias por venir... ...nada, vosotras, gracias... ...es lo que digo, ¿verdad? ¿existe todavía mucho debate en torno al feminismo? ...existe mucho debate en torno al feminismo... ...y dentro del propio movimiento feminista... ...existen muchísimos debates... ...estamos hablando de un... ...bueno, de un movimiento... ...muy amplio, muy diverso... ...y que, bueno, es que como bien decía... ...uno de sus principales objetivos... ...dentro de la realidad que vivimos... ...es la consecución de la igualdad... ...de la igualdad real, pero también va más allá, ¿no? O sea, es verdad que... ...que dentro de las necesidades más prioritarias... ...lo que pretendemos es... ...que mujeres y hombres tengamos las mismas... ...como decía, ¿no? ...las mismas oportunidades... ...las mismas... ...en todos los ámbitos de la vida... ...pero también vamos más allá... ...en el sentido de que se trata de remover... ...unas estructuras de base... ...que son las que favorecen... ...las que crean y las que reproducen... ...esta serie de desigualdades... ...de exclusiones, de violencia... ...que en cada contexto... ...de nuestra vida cotidiana y de... ...y a nivel mundial... ...nos vamos encontrando... ...tanto las mujeres como aquellas otras personas... ...que no se ciñen... ...a unos mandatos de género determinados... ...dentro de la sociedad, ¿no? ...mujeres... ...o mujeres que se definen además como mujeres lesbianas... ...o una diversidad, ¿no? ...de posibilidades de ejercer... ...las identidades de género... ...entonces desde ahí el feminismo... ...los feminismos... ...como decía, es algo muy diverso... ...que lo que pretendemos es... ...sobre todo la justicia... ...que sea un sistema justo y amable... ...para todas las personas... ...y que la normativa de género... ...y los condicionantes de género... ...no sean... ...los límites y... ...o sea que no nos límite... ...nuestros proyectos de vida... ...como seres humanos, ¿no? ...ya veis... ...en este sentido muy importante también... ...tú que eres joven... ...bueno, las dos sois jóvenes... ...pero la juventud... ...porque la prevención... ...yo hacía referencia... ...a la violencia machista... ...desgraciadamente... ...los últimos días... ...estamos escuchando... ...estamos viendo... ...imágenes aterradoras... ...cómo se siguen sucediendo... ...el problema está todavía ahí... ...hay un problema de raíz... ...que mucho tiene que ver... ...con el movimiento feminista... ...porque hay que acabar con... ...con el machismo... ...nunca mejor dicho... ...sí, sí es verdad, ¿no? ...que... ...bueno, yo ya no soy tan joven... ...realmente... ...pero, bueno, entiendo... ...que sí que me ha tocado, ¿no? ...vivir un poco, pues... ...en un momento de la sociedad... ...en la que parecía... ...que la igualdad estaba conseguida... ...que teníamos muchísimas leyes... ...y lo que nos hemos ido dando cuenta... ...es que realmente no habían cambiado... ...tanto las cosas... ...precisamente porque... ...sí que hemos avanzado muchísimo... ...sí que había muchísimos cambios, ¿no? ...pues podemos tener derecho a voto... ...derecho a educación... ...derecho al trabajo... ...o sea, hemos accedido a espacios... ...donde antes las mujeres no estábamos... ...pero nos queda todavía muchísimo por conseguir... ...y sí que encontramos en el día a día... ...pues violencias más cotidianas... ...que nos impiden al final, pues... ...ser libres, realmente... ...el poder vivir con, bueno... ...con nuestras decisiones... ...con lo que nosotras queríamos elegir, ¿no? ...en la vida y encontramos dificultades... ...para llevarlo a cabo... ...para expresar, por ejemplo... ...pues nuestra orientación sexual de manera distinta... ...o poder tener relaciones... ...en igualdad con los hombres... ...a la hora de compartir las telas de casa... ...a la hora de muchas cosas... ...que están ahí y que al final... ...pues lo que ponen un poco en evidencia... ...es que hay un problema... ...de base, de raíz... ...que todavía no se ha terminado de conseguir cambiar, ¿no? Yo les recomiendo a ustedes que... ...miren la historia... ...porque los movimientos feministas... ...no son nada nuevo... ...quiero decir, ya... ...bueno, antes de la Edad Media... ...había mujeres que luchaban... ...lo que pasa que no se conocen esos nombres... ...con apellidos, nombres y apellidos... ...de mujeres luchadoras... ...y el feminismo, bueno... ...pues ha tenido distintas etapas... ...ha ido por olas, por etapas... ...según queramos llamarlo... ...ya en la última etapa, por ejemplo... ...estamos asistiendo a otros movimientos... ...en el que se ha puesto de manifiesto también... ...los abusos sexuales... ...el movimiento Me Too... ...son muchos movimientos que han ido formando... ...la historia del feminismo... ...y como bien decía Patricia... ...hay avances... ...pero nos resulta chocante... ...que todavía no se haya conseguido... ...después de tantos siglos de mujeres luchadoras... ...que haya una igualdad real todavía. Sí, es que... ...claro... ...son muchas cosas, ¿no?... ...pero... ...yo creo que... ...básicamente lo que decía... ...es algo cultural... ...y es algo que no es de mujeres... ...que no me decía... ...el movimiento feminista... ...evidentemente nace... ...por y para dar respuesta... ...a las situaciones de injusticia... ...que mayoritariamente y sobre todo... ...experimentan y vivenciamos las mujeres... ...y hemos vivenciado a lo largo de la historia... ...y en los diferentes contextos, ¿no?... ...del mundo... ...pero... ...estábamos diciendo... ...por qué... ...sí, las distintas etapas... ...que no se ha conseguido la igualdad todavía... ...que nos choca, ¿no?... ...que todavía después de tantos siglos de lucha... ...aunque no tan intensos como ahora... ...evidentemente... ...todavía no hayamos conseguido romper, ¿no?... ...porque es algo que... ...eso es lo que quería decir... ...es algo que... ...que realmente... ...es una historia social... ...o sea, es algo que... ...hasta que toda la población... ...no asuma como responsabilidad... ...de toda la población... ...esto es muy complicado... ...porque, no sé... ...mientras sigamos... ...vamos a seguir encontrándonos... ...por ejemplo, cuando decimos... ...es que esto debería... ...esta manera... ...o sea, nosotros pretendemos... ...que todo esto forme parte... ...de todo... ...o sea, que atraviese todos los niveles... ...todas las esferas de la vida... ...¿por qué?... ...porque es que si no, no hay forma... ...si no, seguimos encontrándonos... ...por ejemplo, con una gran parte de la judicatura... ...o de los jueces... ...jueces sobre todo... ...por poner un ejemplo, ¿no?... ...porque voy a ir al caso de la manada... ...por ejemplo, y este tipo de cosas que suceden... ...que son capaces de ver, por ejemplo... ...en una situación tan brutal... ...de violación clara... ...pues, una situación de jolgorio... ...divertimento, ¿no?... ...como este juez que con su voto particular... ...dijo esto así... ...esto pasa, pero no solo él... ...o sea, esto trasciende de su... ...de, en este caso... ...porque es una personalidad... ...y es un caso que trasciende... ...pero en nuestras vidas, en nuestras vidas cotidianas... ...no es tan raro... ...que muchas personas, o que muchos hombres... ...o que muchas situaciones... ...sigan sin ser percibidas... ...o se sigan percibiendo... ...como de una manera muy naturalizada... ...eso te iba a decir, nos hemos acostumbrado... ...Patricia, a este tipo de situaciones... ...a que una mujer tenga que aguantar... ...pues ciertos comentarios... ...de hecho, bueno, se hace una campaña... ...muy importante hoy día... ...en los centros de trabajo incluso... ...para evitar el lenguaje... ...no sé si... ...para evitar el lenguaje sexista en este caso... ...pero se ha normalizado, ¿no?... ...sí, yo creo que el problema realmente... ...es que hay muchísimas situaciones... ...que son violencia... ...y que naturalizamos, ¿sabes?... ...es como algo completamente normalizado... ...que asumimos que debe ser así... ...y que no se puede cambiar... ...porque sí que es verdad que el movimiento feminista... ...ha conseguido visibilizar... ...todo ese tipo de violencia... ...pero aún hoy, cuando hablamos de violencia machista... ...todavía nos referimos a los asesinatos... ...y no nos damos cuenta que realmente... ...eso es la punta del iceberg... ...de otras muchas cosas que pasan, ¿no?... ...en el día a día, ¿no?... ...por ejemplo, cuando vas a un bar, ¿no?... ...con un amigo, él se pide un café... ...tú te pides una cerveza... ...cuando viene el camarero te lo pones... ...sigue pasando, es verdad lo que pasa... ...y todavía pasa... ...o vas a la facultad de magisterio... ...y lo único que te encuentras... ...sobre todo en educación infantil... ...son mujeres... ...y todavía sigue siendo raro encontrar... ...con un alumno que está estudiando educación infantil... ...o en atención a la dependencia... ...o en ingeniería... ...porque sí que es verdad que van cambiando... ...que se van cambiando un poco esos roles de género... ...pero todavía, nada más que hay que darse una vuelta... ...por ciertas facultades... ...y te das cuenta que se sigue segregando... ...de alguna manera eso, ¿no?... ...o irte a una obra y ver que... ...la mayoría de los trabajadores son hombres... ...es muy raro ver a una mujer trabajando en una obra... ...y eso implica... ...que hay cosas que todavía no han cambiado... ...y sí que es verdad, el movimiento feminista... ...cuando aparece como un movimiento feminista... ...en el siglo XVIII... ...que es cuando empieza a aparecer un movimiento... ...pues cuando se empieza a hablar de ciudadanía... ...se empieza a hablar de derechos de democracia... ...de justicia... ...de repente nos damos cuenta... ...que las mujeres no estamos incluidas... ...entonces hay mujeres que empiezan a hablar... ...del derecho no solamente del ciudadano... ...sino de la ciudadana... ...y esa es una primera fase del feminismo... ...ya luego en los años 60... ...con el año 68... ...y digamos un poco de proceso... ...lo que se plantea es que no es posible... ...no solamente necesitamos conseguir el derecho al voto... ...en la entrada de educación... ...sino que es necesario cambiar la manera... ...en sí de funcionar pues... ...de las instituciones... ...de las políticas... ...y que va mucho más allá... ...y se empieza a hablar de que los personales políticos... ...y se empiezan a poner en marcha... ...otra serie de cuestiones que están ahí... ...y yo sí diría que después... ...o en la fase... ...que creo que es la que estamos... ...es relacionar... ...toda esa... ...y es lo que pone un poco de manifiesto... ...la huelga del 8 de marzo... ...cuando decimos que... ...si nosotras paramos... ...se para el mundo... ...es precisamente visibilizar... ...todas esas tareas que las mujeres... ...veníamos realizando tradicionalmente... ...de cuidado... ...de crianza... ...todo lo que viene siendo el trabajo reproductivo... ...visibilizarlo... ...y darnos cuenta que al final... ...cuando una mujer se la mata... ...o cuando una mujer... ...es violada... ...y se juzga... ...el comportamiento de ella... ...y lo que ella llevaba puesto... ...y no... ...el comportamiento del agresor... ...significa que somos nosotras... ...todavía las que estamos... ...en un lugar subordinado... ...de la sociedad... ...y que todavía hay muchas más cosas que hay que cambiar... ...y que son cosas que están ligadas por completo... ...el asesinato o el golpe... ...con lo que en el día a día... ...al final acaba legitimando... ...esa posición... ...de que la mujer al final... ...es menos que el hombre... ...es inferior... ...es el rol del hombre todavía... ...es una posición de... ...de superioridad... ...claro... ...y ahí lo que dice ella... ...que esa manera... ...de... ...en estas situaciones... ...pone constantemente... ...el foco... ...el foco... ...el foco acusador... ...o el foco de pedir explicaciones... ...o el foco de... ...en la... ...en la persona... ...en este caso en las víctimas ¿no?... ...viene de... ...en situaciones de violencia... ...si como justificar ¿no?... ...si bueno que... ...si denunció... ...si denunció... ...si no denunció... ...o qué actitud tenía ella... ...cuando... ...estas cinco... ...estos cinco... ...estas cinco personas... ...de la manada... ...estaban... ...acusando de ella... ...violándola... ...estaban violándola... ...o sea... ...es como bueno... ...y ella... ...consintió o no consintió... ...es ese definir... ...por ejemplo ¿no?... ...nuestras relaciones sexuales... ...en este caso con los hombres... ...desde el consentimiento... ...o sea... ...yo no tengo que consentir... ...nada ¿no?... ...nadie tiene que consentir nada... ...es desde... ...vamos a definirnos... ...desde nuestro propio deseo... ...o sea... ...y es que no se habla ¿no?... ...desde el deseo... ...de la mujer no... ...desde el consentimiento... ...consintió... ...no consintió... ...dijo sí... ...dijo no... ...buena perdona... ...deseaba... ...no deseaba... ...tú te estás dando cuenta... ...perfectamente ¿no?... ...si estás con alguien... ...y esta persona te desea o no te desea... ...vamos a ver que eso... ...¿no?... ...y si desde ahí... ...tú... ...sigue o no sigue... ...en una práctica... ...perdóname... ...el foco no puede estar puesto... ...en la víctima jamás... ...en la vida... ...o sea... ...¿tú qué estás haciendo?... ...tú no te estás dando... ...te estás dando cuenta... ...y además... ...eso te está... ...te estás dando además... ...como una situación... ...una sensación de más... ...disfrute más... ...que me ponga... ...de superioridad... ...si... ...entonces ni siquiera... ...sabe... ...entonces todo esto es lo que funciona... ...y... ...y bueno ¿no?... ...una negación constante... ...de la responsabilidad... ...social en todo esto ¿no?... ...o sea... ...jamás... ...se puede estar poniendo... ...seguir poniendo el foco... ...hablabas de los movimientos... ...asociativos importantes... ...porque hay que... ...echarse a la calle... ...que duda cabe... ...el 8 de marzo pues... ...hace dos años fue un hito... ...hace dos años creo yo que fue cuando... ...sí... ...fue tan... ...tan... ...tan numerosa... ...la cantidad de gente que se echó a la calle... ...hombres y mujeres... ...a partir de ahí pues... ...cada 8 de marzo queremos... ...que sea una fecha destacada... ...en el calendario... ...pero tenéis que hacer acciones... ...pues constantemente ¿no?... ...desde los movimientos feministas es importante que... ...por ejemplo lo de este viernes ¿no?... ...mañana ¿no?... ...que las mujeres... ...y los hombres... ...aunen sus fuerzas para... ...poner esa voz en la calle... ...es necesario... ...sí... ...realmente eso... ...el viernes hay una convocatoria a nivel estatal que... ...bueno que desde el movimiento ¿no?... ...se ha llamado... ...emergencia feminista para precisamente denunciar... ...la cantidad de asesinatos ¿no?... ...que están sucediendo día... ...día tras día... ...y bueno realmente desde el movimiento feminista... ...sí que afortunadamente... ...creo yo no... ...no solamente salimos a la calle el 8 de marzo... ...sino que desde hace unos años tenemos un movimiento feminista... ...que está vivo... ...que continuamente se está movilizando... ...que continuamente está realizando actos... ...está haciendo acciones... ...está saliendo a la calle... ...y eso es lo que permite de alguna manera... ...y sostiene luego la fuerza ¿no?... ...que ha tenido el 8 de marzo ¿no?... ...por ese un poco trabajo más de hormiguita... ...menos visibles... ...que al final es el que sostiene... ...y el que ha construido... ...pues las movilizaciones que hemos visto ¿no?... ...el 8 de marzo en los últimos años. Bueno... ...yo siempre digo que cuando acabemos... ...de hablar de estas cuestiones... ...llegar a un punto en que seamos iguales... ...pero que mucha gente dice... ...si se marca... ...si se pone el acento... ...en que existen diferencias... ...no llegamos nunca a ser iguales... ...pero es que hace falta todavía... ...hace falta reivindicar todavía la igualdad. Claro... ...qué duda cabe. La igualdad desde... ...bueno pues también desde las diferencias... ...queremos decir... ...hace falta un 8 de marzo quiero decir... ...hace falta... ...hace falta mucho... ...por desgracia sí... ...o sea... ...muchos 8 de marzo... ...y muchas... ...y muchas otras... ...manifestaciones... ...como respuestas... ...y como manera de visibilizar... ...y como manera de seguir en la lucha... ...de... ...pues de lo que hemos dicho ¿no?... ...de... ...de batallar... ...esta justicia social... ...que como seres humanas... ...se necesita. Claro... ...y aparte bueno... ...aquí llega la pregunta... ...más compleja... ...no sé... ...decidme lo que vosotros sintáis... ...porque las administraciones... ...y los gobiernos... ...tienen un papel fundamental... ...porque... ...las mujeres y los hombres... ...nos podemos echar a la calle... ...pero si no hay una respuesta... ...por parte de los gobiernos... ...pues no hacemos nada. Sí... ...está claro que al final... ...todas nuestras reivindicaciones... ...nuestras demandas... ...la manera... ...de llevarlas a cabo... ...y de cambiar las cosas... ...que haya políticas... ...que realmente... ...vayan... ...un poco a... ...a solucionar... ...no... ...el problema... ...y ahí está pues... ...el combinar... ...creo yo ¿no?... ...medidas que se llaman... ...de discriminación positiva... ...que nos permitan ir corriendo... ...esas desigualdades... ...hasta el día en que no hagan falta... ...y luego sí que hay políticas... ...que son más de fondo... ...más transversales... ...que implican poner en cuestión... ...pues el propio... ...mercado laboral... ...el reconocer trabajos... ...que han sido invisibles... ...y que normalmente son los más precarios... ...y dignificar todas esas profesiones... ...que normalmente ejercemos... ...las mujeres... ...es el... ...pensarnos... ...no desde la conciliación... ...no... ...que es como la medida estrella... ...de igualdad... ...que al final hace... ...que las que conciliemos somos nosotras... ...entonces seguimos de alguna manera... ...aunque esas medidas son necesarias... ...y son urgentes de hecho... ...y habría también que potenciarlas ¿no?... ...pero es cierto que también tiene... ...pues sus limitaciones ¿no?... ...o somos capaces de que realmente... ...las tareas se asuman... ...pues desde lo público... ...pues con ludoteca... ...con escuelas infantiles... ...con otro tipo de servicios... ...que permitan... ...que esas tareas de cuidado... ...nos recaigan en las mujeres... ...que son las que acaban... ...pidiendo la conciliación... ...sino que sea... ...socialmente asumido... ...que esas tareas son necesarias... ...a nivel de sociedad ¿no?... ...que necesitamos gente... ...que de verdad se haga cargo... ...de todos esos cuidados... ...de las personas dependientes... ...de las personas mayores... ...y no siga recayendo en nosotras... ...y yo sí creo que... ...sí que es necesario... ...hoy por hoy todavía el... ...el feminismo... ...porque todavía esa igualdad... ...no existe... ...no es verdad ¿no?... ...que podamos hacer realmente... ...lo mismo que los hombres... ...o la típica frase... ...no, no, yo ayudo en casa... ...tú no ayudas ¿sabes?... ...realmente tú también ensucias... ...tú también cocinas... ...tú también tienes que hacerte cargo... ...de esas tareas ¿no?... ...y sin embargo se sigue pensando... ...que es nuestra tarea como mujeres ¿no?... ...volvemos a la educación... ...yo creo que es fundamental... ...en las familias, en los colegios... ...en los centros educativos... ...y luego lo que decías ¿no?... ...a nivel político... ...y a nivel de personal... ...que en general ocupa espacios... ...públicos... ...o sea... ...la gente... ...que ocupa estos cargos de responsabilidad... ...políticos, políticas... ...técnicos, técnicas... ...tiene que haber... ...una conciencia... ...de todo esto... ...y una formación del personal... ...de verdad... ...sí o sí... ...o sea no... ...una cosita así al final de... ...no la intención solamente... ...no... ...ni un taller de no sé cuántas horitas... ...de no sé qué... ...no, no... ...o sea tiene que haber una formación transversal... ...en todas las áreas... ...desde chiquititos hasta más mayores... ...de la educación... ...y entonces... ...en el ámbito... ...en esto ¿no?... ...desde la perspectiva de género... ...y desde la... ...y desde esta toma de conciencia... ...porque es que si no... ...da igual que la femine... ...no da igual ¿no?... ...porque vamos consiguiendo cositas... ...pero sería un poquito más fácil ¿no?... ...sería un poquito más... ...más efectivo... ...si contamos... ...verdaderamente con... ...com... ...combre si el terreno está allanado... ...claro con personas realmente... ...desde el principio... ...realmente formadas... ...no podemos seguir estando en más... ...pues eso... ...de personal dentro de los juzgados... ...dentro de la elaboración... ...de las políticas sociales... ...o de los recursos públicos... ...que no tengan... ...ningún tipo de conciencia... ...ni formación ¿no?... ...porque es que... ...entonces no... ...difícilmente... ...o sea si tú no lo ves... ...no lo ves... ...no lo va a tener en cuenta ¿no?... ...degraciadamente hay mucha gente... ...que no cree en la igualdad todavía... ...bueno esas otras ¿no?... ...también hay muchas personas... ...que cuestionarle los privilegios... ...o cuestionan... ...cuando te cuestionan ciertos privilegios... ...o un espacio donde ya te vienes moviendo... ...con una cierta comodidad... ...o tu vida... ...pues cuestionarte todo eso... ...y tener que... ...ceder en según qué cosa... ...y tener que contemplar que... ...somos todos... ...todas y todos... ...ciudadanos y ciudadanas... ...dentro de... ...del mismo contexto... ...con las mismas... ...con nuestras propias necesidades... ...y con nuestro mismo derecho... ...eso no es... ...no es sencillo ¿no?... ...pero es que... ...y eso viene yo creo también... ...porque el feminismo... ...no solamente se trata... ...pues a nivel teórico... ...pues unos valores... ...una forma de entender la sociedad... ...sino que hay también una parte... ...que es trabajo... ...a nivel interno... ...de cada persona... ...que pasa por cuestionarte... ...cómo tú eres... ...cómo te sientes como mujer... ...cómo te sientes como hombre... ...cómo te comportas... ...cómo te relacionas... ...y eso te remueve... ...mucho por dentro... ...te hace cuestionarte... ...a ti mismo... ...y eso también hace pues... ...que haya gente que salta... ...un poco a la defensiva ¿no?... ...porque claro ve... ...que como él viene comportándose... ...o como ella... ...porque también hay mujeres... ...que nos hemos educado ¿no?... ...en una sociedad machista... ...y que reproducimos esos... ...esos roles... ...es cuestionarte a ti mismo... ...y eso siempre cuesta un poco... ...y en el feminismo pues... ...siempre decimos ¿no?... ...que hay una parte de trabajo individual... ...y por supuesto pues hay un trabajo... ...más colectivo... ...que evidentemente pasa por la organización... ...de todas ¿no?... ...y también por el dar el salto a lo político... ...y plantear... ...qué reivindicaciones... ...qué demandas tenemos... ...a la hora de bueno... ...de articular otra serie de políticas ¿no?... ...hay también que quitar un poco ese... ...digamos esa... ...ese estigma que tienen muchos hombres... ...que no se puede generalizar... ...pues hay muchos hombres... ...actualmente... ...afortunadamente que... ...que apuesta por el feminismo ¿verdad?... ...aunque no hay que no evidentemente... ...si no le ocurrirían estas cosas... ...pero sí que es verdad que los hombres... ...se están apoyando... ...hay muchos hombres que apoyan... ...este movimiento feminista... ...sí yo creo que es que no podría ser... ...es cosa de los dos... ...claro no puede ser de otra manera ¿no?... ...lo que siempre digamos nos dicen ¿no?... ...es que el feminismo lo que plantea es una guerra ¿no?... ...entre hombres y mujeres... ...realmente no se trata de ninguna guerra... ...se trata de reconocer... ...lo que tradicionalmente nosotros hemos hecho... ...y ponerlo en valor... ...porque al final es lo que sostiene nuestras vidas... ...y darle importancia a esas tareas... ...y esas cosas que han sido completamente invisibles... ...y por otro lado plantearnos... ...que es que tenemos que pensar el mundo de otra manera... ...nosotros no queremos solamente llegar a puestos de poder... ...sino que queremos realmente cambiar... ...cómo se ejerce el poder en sí mismo... ...en cambiar la lógica... ...del Estado, del sistema... ...de funcionar de otra manera... ...relacionarnos de otra forma... ...desde el mercado de trabajo a absolutamente todo... ...entonces realmente... ...y yo creo que una de las cosas que más nos cuesta quizás... ...al feminismo es quitarnos ese estigma... ...y darnos cuenta que nosotros no solamente planteamos... ...el mejorar las vidas de las mujeres... ...o reivindicaciones que tienen las mujeres... ...sino que nosotros pues defendemos la enseñanza pública... ...defendemos la sanidad pública... ...son cuestiones que son feministas... ...que al final lo que hacen es poner en el centro... ...son cuestiones de igualdad... ...claro, son cuestiones de igualdad... ...de justicia social, de libertad... ...y liberar, no de estas cargas ¿no?... ...de estos mandatos... ...no liberarnos nosotras solo... ...sino liberar en general... ...o sea de todos estos mandatos de género... ...de lo que tiene que ser la masculinidad... ...de lo que tiene que ser un hombre... ...de lo que tiene que ser una mujer... ...y de que si te sale de ahí... ...es como una crisis identitaria... ...que no te permite... ...entonces te cortocircuita la cabeza ¿no?... ...y puedes ser muy liberado... ...verdaderamente para todo el mundo... ...o sea cuando te das permiso también ¿no?... ...para gestionarte tus emociones... ...tu masculinidad y tu forma de estar en la vida... ...de una manera un poquito también más relajada ¿no?... ...y más... ...no, más respetuosa... ...más natural... ...ya de otra manera... ...o sea y no asumir tanto... ...tanto tener que estar... ...en unos roles que muchas veces también... ...o sea que te dificultan ¿no?... ...verdaderamente tus relaciones... ...con tus compañeras... ...con tus compañeras a nivel sentimental... ...con tus compañeras de trabajo... ...con tus compañeras en la vida en general ¿no?... ...que no las hace unas relaciones verdaderamente... ...o por lo menos no con torpotencial... ...que a lo mejor muchas veces podrían tener ¿no?... ...las relaciones... ...entonces desde ahí también... ...muchas veces... ...es un trabajo interno que cuesta mucho... ...pero por otro lado es como... ...puff... ...puff... ...te puede permitir respirar también... ...de otra forma... ...y de hecho los compañeros que se acercan... ...y que verdaderamente... ...tienen esta... ...como decía ¿no?... ...compañeros... ...que están aquí de verdad... ...cada vez más por la labor... ...y... ...lo ves ¿no?... ...es posible... ...no es algo tan descabellado... ...ni tan complicado... ...ni tan extraño... ...una manera de estar... ...y de ser... ...y muchas veces... ...además que nos cuesta pensar... ...cómo... ...cómo han podido pasar tantos años... ...como decíamos antes... ...hacemos un recorrido... ...es verdad... ...a partir del siglo XVIII... ...cuando las mujeres empiezan a... ...a poner esa... ...esa cara ¿no?... ...anteriormente lo hacían... ...pero es que tenían que vestirse de hombres... ...y todavía muchas mujeres... ...pues... ...se plantean utilizar... ...un nombre masculino... ...por ejemplo... ...que existe todavía ¿eh?... ...que no es nada descabellado... ...para escribir... ...por ejemplo... ...algo tan... ...que se hacía habitualmente... ...en el pasado ¿no?... ...de hecho la de... ...una de las que sí son más conocidas... ...más recientes... ...J.K. Rowling... ...ella no puso su nombre... ...de mujer... ...más que puso las iniciales... ...para que no asociaran su nombre... ...a una mujer y que poder tener... ...así un poco más de... ...le daba como más garantías ¿no?... ...el poder... ...y es una lástima vamos... ...obviamente... ...sin embargo desde el... ...desde los feminismos... ...una de las cosas básicas es... ...que las mujeres... ...tienen su propia voz... ...y desde ahí... ...hablan... ...se construyen... ...comparten... ...¿sabes?... ...entonces... ...es desde donde nosotras... ...mayormente... ...exercemos nuestra propia voz ¿no?... ...nuestra propia capacidad ¿no?... ...algo tan sencillo... ...como aspirar a un puesto de trabajo... ...que te contraten por tus capacidades... ...sencillamente... ...o que no te pongan dudas ¿no?... ...si estás en un cargo superior... ...¿cómo has conseguido ese trabajo?... ...¿cómo has conseguido llegar ahí ¿no?... ...exactamente... ...¿cómo has llegado hasta ahí ¿no?... ...o que si eres política y no político... ...que te hablen... ...que hablen de ti como política... ...no como... ...por ejemplo yo que sé... ...lo que llevas puesto... ...o hablando en tu nombre... ...es diminutivo que también ¿no?... ...es como lo ves en los foros políticos... ...pulanita porque no sé... ...pepita y no... ...que no es una forma habitual de hablar... ...por ejemplo de un señor político... ...pierde como la seriedad ¿no?... ...totalmente ¿no?... ...son maneras... ...de ninguna edad... ...de minimizar... ...cuando estamos... ...bueno de ahí la importancia... ...yo insisto siempre lo mismo... ...pero creo que es fundamental... ...la importancia en los centros educativos... ...y en los colegios de eliminarse el lenguaje ¿no?... ...los micromachismos... ...el lenguaje que... ...obvia a las mujeres... ...que como tú dices... ...le quita el valor ¿no?... ...al fin y al cabo si desde pequeños... ...vemos ese lenguaje... ...pues no vamos a hacer nada... ...es el lenguaje y también por ejemplo... ...sigue habiendo... ...habiendo libros de texto... ...en los que las mujeres no aparecemos... ...ni en ciencia... ...ni en matemáticas... ...ni en historia... ...ni en literatura... ...nada... ...no hay nombres de mujeres referentes... ...entonces es muy difícil que una mujer... ...sienta que ella puede ser lo que quiera... ...cuando no tiene referentes de mujeres... ...que han sido... ...otros ejemplos ¿no?... ...también de vida... ...y es verdad que en algunos libros de texto... ...se está incorporando... ...eso... ...pero todavía sigue apareciendo ¿no?... ...pues aparece... ...como que la historia universal... ...la del hombre... ...y un recuadrito ¿no?... ...que pone... ...esta mujer hizo tal... ...entonces hasta que realmente... ...y normalmente suele coincidir con una monja... ...una santa... ...una monja, una santa... ...y poco más... ...o sea que son roles que se siguen... ...transmitiendo... ...o siguen siendo la mujer de... ...¿no?... ...de la mujer de tal rey... ...la mujer de tal... ...nunca digamos es ella como ella misma... ...aportando algo... ...en solitario, independiente... ...a nivel social ¿no?... ...y es que yo estoy segura que es que todavía hoy... ...si a cualquiera de nosotras... ...bueno quizás... ...quienes tengamos un poco más de formación... ...o estemos más metidos en el movimiento feminista... ...pues no nos cuesta tanto... ...pero es que si tú por la calle... ...preguntas a cualquiera que te dé cinco nombres... ...simplemente... ...de mujeres que hayan contribuido a la ciencia... ...y después de Marie Curie... ...a nadie más se le ocurren otros nombres... ...cuando hay muchísimos más ¿no?... ...entonces si es necesario que eso... ...desde el punto de vista educativo se haga... ...y luego los comportamientos que tienen... ...hay muchos institutos a día de hoy... ...que cuando llega el verano... ...hacen normativa... ...para que las niñas no puedan ir en tirante... ...no vayan con pantalones demasiado cortos... ...y no se aplica en el caso de ellos ¿no?... ...sino que se pone el acento en ellas... ...incluso hay profesores que te justifican... ...que es que los niños a ciertas edades... ...se distraen con sus compañeras... ...en lugar de enseñar a esos niños... ...a no mirar a sus compañeras de esa manera ¿no?... ...a respetarlas... ...a que hace calor... ...y entonces en verano pues te pones menos ropa... ...y eso no significa... ...que vayas provocando... ...que vayas buscando nada ¿no?... ...y eso todavía a día de hoy se da... ...en los centros educativos... ...una manera también de... ...de ocupar los espacios en este caso ¿no?... ...también es muy simbólico que la marcha por ejemplo... ...que está prevista para mañana... ...por ejemplo que se haga de noche ¿no?... ...que también tiene su sentido... ...dentro de los movimientos y de las acciones... ...dentro de las acciones feministas... ...es como ese miedo a salir de noche... ...hay mucho simbolismo siempre también ¿no?... ...que tiene mucho que ver con todo lo que pasa ¿no?... ...exactamente... ...el salir de noche y a según qué hora... ...moverte libremente... ...sin miedo... ...sin miedo... ...o sea te puede pasar algo... ...te puede no pasar... ...pero es raro que tú vayas... ...si eres mujer o si eres una chica... ...sola a según qué hora... ...por la calle ¿no?... ...sin miedo... ...tranquila... ...segura... ...sin el rollo este que nos han repetido... ...por lo menos a mí me lo decían... ...pues cuando vayas esto no pase por al lado de las casapuertas... ...coges en medio de la calle porque te puede tal... ...o ir con la llave aquí... ...como si con la llave te fuera... ...no sé... ...muchas historias... ...que... ...simboliza ¿no?... ...también... ...entonces... ...la ocupación de los espacios no es la misma ¿no?... ...cómo ocupamos los espacios... ...la noche... ...los patios de los colegios... ...cómo se dividen los patios de los colegios... ...las niñas alrededor del patio... ...y ellos normalmente más... ...en el centro... ...ocupando el espacio... ...jugando al fútbol... ...jugando no sé cuánto... ...y... ...que son cosas que se están trabajando... ...pero que se siguen teniendo que trabajar... ...o sea que... ...y que no se trata de que no jueguen al fútbol... ...que juegan al fútbol... ...pero ocupan un poco menos del espacio... ...o intenta que participen tanto niños como niñas... ...sabes... ...divide digamos el espacio del recreo... ...para que todos puedan utilizar el mismo espacio... ...porque al final eso es también... ...es poder... ...es poder ocupar el espacio... ...pero si no se habla y se pone así... ...sobre la mesa no se... ...y lo que decíamos antes ¿no? ...de normalizar las situaciones... ...es que nosotras tenemos completamente normalizado... ...ese comentario de... ...entre amigas... ...cuando llegues... ...mándame un mensaje... ...o dime que has llegado a casa... ...realmente eso que está completamente normalizado... ...que todas lo hacemos... ...lo que encierra de abajo es que... ...hay un peligro real para las mujeres... ...que vuelven sola a casa a ciertas horas de la noche... ...y no es un peligro a que te roben... ...o es un miedo digamos... ...a que te pueda pasar algo más... ...el miedo es a que te violen... ...y eso los hombres no lo sienten... ...y eso quiere decir que nosotras... ...seguimos estando en una situación desigual... ...no podemos vivir a la noche... ...y disfrutar a la noche... ...de la misma manera que lo hacen ellos. Pues ahí queda ese mensaje... ...nos quedamos sin tiempo... ...yo os invito para que vengáis otro día... ...que este tema pues... ...es largo y tendido... ...no podemos estar solo media hora... ...porque se nos escapan muchas cosas... ...y es necesario que la gente pues diga... ...pues es verdad ¿eh? ...que no había caído yo por ejemplo... ...en los patios del colegio... ...o muchísimos aspectos ¿no? ...que se han normalizado... ...y que no debe ser así... ...bueno les recuerdo esta convocatoria... ...mañana saldrá de la Plaza del Palillero... ...una marcha hasta San Juan de Dios... ...todas de negro... ...eso sí con un pañuelo violeta... ...que también es un simbolismo... ...ahí tenemos el cartel... ...un simbolismo intenso ¿no? ...el ir de negro con el pañuelo violeta... ...que será una marcha nocturna... ...y tiene también un simbolismo... ...como bien decía Rocío ¿no? ...el romper un poco ese miedo... ...a salir de noche... ...que tenemos derecho a salir de noche... ...solas... ...sin el temor a que nos ocurra nada... ...ahí la educación es muy importante... ...para que... ...el hombre no sea ningún peligro... ...que... ...que seamos todos respetuosos... ...con todos... ...al margen de que... ...la psicopatía de cada uno... ...quiero decir que igual de asesino... ...puede ser un hombre que una mujer... ...eso ya va... ...eso es otra cuestión... ...pero que exactamente... ...que no tengamos ese miedo... ...y que haya respeto e igualdad... ...y daros las gracias... ...a las dos por venir... ...a vosotras... ...así que nada... ...hacemos una pausa... ...y seguimos aquí en El Mirador... ...con más asuntos... ...y seguimos aquí en El Mirador...